Igualdad para todos y todas En 1960, hombres y mujeres lucharon en Sudáfrica para combatir la discriminación racial. A partir de ese suceso, en donde resultaron heridos muchos combatientes, la Organización de las Naciones Unidas declaró el 21 de marzo Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial. Con el fin de erradicar y sancionar cualquier hecho de discriminación racial, el comandante Hugo Chávez impulsó en nuestro país la creación de la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial, al igual que otras iniciativas para eliminar este tipo de hechos en cualquiera de sus manifestaciones. He decidido crear una comisión presidencial para la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación racial y otras distinciones en el sistema educativo venezolano. A través de distintos planes sociales, el gobierno bolivariano se ha encargado de proteger y garantizar los derechos de los ciudadanos que se encuentran en territorio venezolano, promoviendo la inclusión, la justicia y la igualdad sin importar origen, raza, religión o condición social. ¡Qué orgullo ser negro! ¡Qué orgullo ser indio! ¡Qué orgullo ser de esta mezcla, de esta raza! Decía Bolívar, somos una raza nueva. Decía Bolívar, somos un nuevo género humano. Somos una nueva civilización. Igualdad para todos y todas.